Música Música Miércoles de la 28ª Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 de versículo 42 al 46 En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios Esto habrían de practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle Hay de ustedes que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo Un maestro de la ley intervino y le dijo Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros Jesús replicó Hay de ustedes también maestros juristas que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no las tocan ni con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy escuchamos tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los doctores de la ley que se lo buscaron metiéndose en la conversación Primero pagan los cidiesmos hasta de las verduras más baratas la de pagar la décima parte de las ganancias era muy común en las culturas pero luego descuidan lo principal el derecho y el amor de Dios Segundo, les encantan los asientos de honor les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas Tercero, son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay la corrupción de la muerte Y los intérpretes de la ley Cuarto, abruman a la gente con cargas insoportables pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Pero Jesús sigue interpelándonos hoy ¿Merecemos alguna de estos ataques o críticas? ¿En qué medida somos fariseos? Ahora no pagamos diezmo de esas verduras pequeñas Pero igualmente podemos caer en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores mientras descuidamos los valores fundamentales como el amor a Dios y al prójimo No se trata de prestar atención a las cosas pequeñas con la excusa de que son pequeñas Lo que nos dice Él es Esto habría que practicar, lo importante Sin descuidar aquello, las normas pequeñas No invita a no atender a los detalles sino asegurar con mayor interés todavía las cosas que merecen más la pena Se puede decir que no andamos buscando los puestos de honor, ansiosos de la buena fama y el aplauso de todos aunque sepamos interiormente que no lo merecemos Podemos ser tan jactanciosos y presumidos como los fariseos Somos sepulcros blanqueados Cada uno sabrá cómo está por dentro A pesar de las apariencias que quiere prestar hacia afuera Los demás no ven la corrupción interior que podemos tener Pero Dios sí Y nosotros mismos también si somos sinceros Si de alguna manera somos doctores de la ley porque enseñamos, catequesis o educamos o predicamos pensemos un momento si merecemos la queja de Jesús Imponemos interpretaciones del Evangelio que son demasiado exigentes Cargas insoportables Ya es exigente de por sí la fe cristiana Pero no tenemos por qué añadirle nosotros cargas todavía más pesadas Podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás y permisivos con nosotros mismos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!